De nuevo con todos ustedes apreciados amigos y amigas en el Señor en este su programa Pastores con Olor a Ovejas Estamos viendo como vivir esta Semana Santa Viendo también el lema y el tema y el valor del mes Que nos presenta nuestro plan de pastoral La conversión personal, la conversión pastoral Y también esa frase de conviértase y crean en la buena noticia Que nos hable ese lema del mes ¿Alguna otra cosa? Si, yo quiero subrayar algo con respecto a esa conversión Que debe ser personal y también institucional Tenemos que convertirnos Y la conversión pastoral, quiero resaltar este punto La iglesia plantea ya desde hace mucho tiempo Por ejemplo, lo de la iglesia comunión La iglesia que es comunión Y esa comunión que viene del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y así nosotros tenemos que trabajar y proyectar la iglesia como una comunión Nos ayuda mucho el trabajo de la iglesia a través de organismos pastorales Organismos pastorales, nos ayuda mucho La iglesia pide eso Que por ejemplo, que en cada diócesis y en cada parroquia haya un consejo económico Son dos organismos fundamentales para la vida de la iglesia Para proyectar la iglesia y para hacer el trabajo de la iglesia Dos organismos Consejo pastoral y consejo económico Porque estos organismos van a expresar que la iglesia es esa comunión Y en este sentido tenemos que convertirnos En eso significará la conversión pastoral Quiere decir que yo en la diócesis El obispo, en la diócesis, no puede trabajar a su antojo Y no puede trabajar solo Porque no hay una buena expresión de iglesia ahí Una iglesia donde solamente uno trabaja y donde solamente uno haga las cosas Eso no es una buena expresión de iglesia Y lo mismo una parroquia Lo mismo un sacerdote, un párroco Que quiera llevar su parroquia de forma como lo hacía hace 50 años Uno, como lo hacía antes Llevar una parroquia así unipersonalmente Controlando todo sin participación de nadie Eso es conversión pastoral Cuando demos ese cambio Cuando hagamos ese cambio De una iglesia personalista A una iglesia comunión Del individualismo a la comunión eclesial Entonces estamos en esa conversión pastoral Quería acentuar esto Porque ahora mismo en el Distrito Nacional Vamos a tener una visita pastoral Vamos a hacer una visita para ver estos organismos Para ver, para examinar estos organismos Lo que son el consejo pastoral y el consejo económico Como expresión de una iglesia comunión Que bueno que monseñor Que la iglesia avanza Crece, se desarrolla Y también para vivir a plenitud Esta cuaresma Como iglesia, con sentido de iglesia Es importante ver algunas claves Para vivir a profundidad este tiempo De frugalidad, de oración, de austeridad Hay varias claves Por eso vamos a ir viéndola al paso Sobre todo en este tiempo Una de esas claves es la Recibir el sacramento De la reconciliación de la penitencia Tantas parroquias que ahora hacen retiro Y también hacen un día Una celebración penitencial Y eso ayuda a la comunidad ¿Verdad monseñor? Si, ya hemos dado el ejemplo Siempre estamos el lunes siguiente A miércoles de ceniza El lunes de la primera semana Tenemos los sacerdotes, los diáconos Una introducción, una celebración penitencial Eso lo hacemos No solamente para dar ejemplo Sino porque tenemos que hacerlo Y nos sale de dentro Y es un deber Que se ofrezca En los sacerdotes Que hagan esa penitencia Y esa confesión Que la gente pregunta O cree que los sacerdotes no se confiesan Pues si se confiesan Y hacen penitencia Pues eso es interesante Claro que si, ahí estuvimos Esos sacerdotes Yo recuerdo que he participado Y por cierto Muy concurrido Ese encuentro del clero Para comenzar la cuaresma Y yo he recibido Ese sacramento De la confesión De la reconciliación Y tantos sacerdotes Que estaban ahí También se confesaron Otra de las prácticas Que nos ayudan a nosotros A vivir la cuaresma Con esa intensidad espiritual Es la de El Vía Crucis Ya tradicionalmente En la iglesia Tenemos siempre Esa oportunidad Durante la cuaresma De acompañar a Jesús Paso a paso En su camino Hacia la cruz Cada una de estas estaciones Que nosotros Contemplamos Y meditamos A lo largo del Vía Crucis Nos ayuda a acompañar Espiritualmente A Jesús En cada momento final De su vida Y luego ya Acompañándole también Hasta el momento Del sepulcro Y culminando Victoriosamente Con la estación Que nos Rememora La resurrección Victoriosa De Jesucristo Así que Viviendo De manera Plena Cada Vía Crucis En la cuaresma Nosotros podemos Acercarnos A esta experiencia Hermosa De conversión Y de acompañamiento De Jesús En el momento En que se dirigía Ya Hacia la muerte Hacia la cruz Otra clave Monseñor También Es la lectura De las Sagradas Escrituras En cuaresma Oye Que importante Que bueno Cuando comienzas A leer Día tras día Un capítulo Un Un pasaje De las Sagradas Escrituras Un evangelio Ojalá que pueda ir Gradualmente Sistemáticamente Leyendo Las Sagradas Escrituras Durante este tiempo De cuaresma En todo tiempo Pero especialmente En este tiempo Por eso Aprovechar Esas claves Esas oportunidades Para ir creciendo También Interiormente La lectura De las Sagradas Escrituras Comienza En el Nuevo Testamento Sobre todo Que es mucho más fácil Y tiene ahí Cada uno De los milagros Los signos Que ha hecho Jesús El Maestro Hablando de clave A mí me gusta Decir Lo he dicho Muchas veces Que para mí El evangelio Que se tiene El miércoles De ceniza Es como el programa De vida El programa Para vivir La cuaresma Y ahí Tenemos Tres cosas Tres cosas Ayuno Limosna Y oración Esas son como Las tres claves Fundamentales Para mí Y para yo Vivir La cuaresma Sabiendo que El ayuno Es la privación De La privación De alimentos La privación De algo Legítimo Una privación Voluntaria Y que eso Es para Para hacer Algo De bien Para obra De caridad Para obra Buena De servicio A los demás Entonces Yo me Propongo Eso Ese primer Elemento Después La limosna La limosna La limosna Que es Más allá De De dar Una moneda A un A un Por diosero A un necesitado La limosna Consiste En compartir Más que Que eso Es compartir Compartir Con los hermanos Con los necesitados Pues Nos trazamos Propósitos De compartir Lo que tenemos De compartir La vida Mi vida Mi tiempo Compartirlo Con los demás Y Después El Sacrificio Sacrificio Cuaresmal Para vivir La caridad Para Servir A los hermanos Entonces Esos Esas tres Tres claves Para mí Son muy Importantes Para vivir La cuaresma Y ojalá Que nos Tracemos Así como Un programa Unos propósitos Para vivir La cuaresma En este orden De Ayuno Limosna Y oración Este último La oración Tenemos que dedicar Más tiempo Si yo En el día Dedico Cinco minutos O quince minutos A la oración Bueno pues Ahora Hago Media hora Tengo que crecer Hacer más Oración Acercarme más A Dios Dialogar Más Con Dios Así que Estas tres claves Para mí Son fundamentales Y son Como el programa De vivir La cuaresma Y en esa misma línea De Oración Limosna También Esas obras De caridad De misericordia Que Se deben hacer Ahora también En cuaresma Imagínate tú Que ella es una persona Enferma Que vaya a verla Y que Tiene mucho Y hace esa obra De caridad Que tiene mucho Que no No se encuentran No se ven Pero también Una llamada Incluso en este tiempo Cuantas personas Que están En la soledad Enferma Triste Incluso muchas veces Están en depresión Pero también Esa obra De misericordia Visitando Un Un Preso Uno que está interno En la cárcel En nuestro país Va y Le hace una visita Cuando se pueda Claro está O piensa por él O le manda Una ayuda O sea son realmente Obras De misericordia Que suben Al cielo Igualmente En este tiempo Que más Padre Vicente Bueno pues Son muchas Estas obras Que nosotros Podemos hacer Y con estos tips Con estas Ayudas espirituales Que nos ofrece La iglesia Y la práctica Cristiana Podremos vivir Una cuaresma Más plenamente Y acercarnos Más al Señor Y como La eucaristía Es el centro De la vida cristiana Pues dar Valorar Más La eucaristía Participar Más De la eucaristía Por ejemplo Si nada más Voy los domingos A misa O participo De la comunión Los domingos Pues ver Si puedo Hacer otros días Si puedo Participar Otros días Si puedo Dar el paso A la misa Diaria Porque si La vida cristiana Significa Que tenemos Que ir creciendo No limitarnos Al mínimo En la oración Me limito Al mínimo Lo que está Mandado No Hay que ir Más allá No limitarnos Al mínimo Bueno pues Aprovechemos Al máximo Estas prácticas De la cuaresma Para vivirla Plenamente Y para acercarnos A este gran misterio De la pascua La victoria De Jesucristo Sobre el pecado Y sobre la muerte Continúen con pastores Con olor a ovejas Que breve Regresamos Con ustedes Muchísimas gracias Por su sintonía Queridísimos amigos Y amigas En el Señor Con la participación En este Su programa Pastores Con olor a ovejas Hemos visto Las diferentes Actividades De nuestra Arquidiócesis Que hemos tenido Y ahora vamos a ver También Este momento De actividades Que vamos a tener Y también Las más relevantes Que han transcurrido Recientemente El día 27 de febrero Monseñor Que celebramos El día 27 Celebramos La independencia Nacional Que bueno Celebramos La independencia Y dimos Gracias a Dios Por esa independencia ¿Verdad? Que es ocasión De dar Gracias a Dios Yo decía En el Tedeum Decía que La patria Nos convoca En honor a la patria Nos reunimos Para dar Gracias a Dios Seis meses De De gobierno Y ahí Participamos También De De la El discurso Del presidente La Rendición De cuenta De esos seis meses Un bonito Discurso Cosas muy buenas Que se hablan Ahí Que queremos También Que se realice En el discurso Se dicen Cosas que se han hecho Y cosas que se van A hacer ¿Eh? Queremos que Que sea Realidad Que No se quede En palabra Así que Dimos gracias A Dios Por La libertad ¿Eh? Por la patria Interesante Ese encuentro Dando gracias A Dios Y claro que Si monseñor Este Tedeo Este año En la catedral Fue diferente Me encantó Sobre todo Cuando Estábamos En oración Cuando se cantó El hermoso Canto Del Tedeo Porque realmente Tedeo Es una acción De gracia Pero es que se canta Un himno Un cántico Y fue hermoso La solenidad El ambiente De oración También El respeto Que había En sentido general El orden Y fue Muy pero muy Bonito Y participativo También En el Tedeo Este año Bueno Participativo Por los medios Porque allí En la catedral Había poca gente La cobertura Por los medios La cobertura Por los medios Fue muy Muy buena Y mucha gente Pudo apreciarlo A través De nuestro canal Y a través De tantos canales Y la catedral Siempre En el congreso Va mucho Para la catedral También hay que ir A dar gracias El ser humano A veces no da gracias Ojalá que nos acostumbremos A dar gracias Al señor Es importante Visitar la catedral Y participar En el Tedeo O cualquier otra Actividad Que haya Y dar gracias A Dios Bueno pues Esa agenda De Monseñor No solo se limitó El día 27 de febrero A dar gracias A Dios Con el Tedeo Sino que también Siguió dando gracias A Dios En el transcurso De la semana Por el aniversario 85 De la fundación De la policía Nacional Y ha sido también En la catedral Monseñor La misa De acción de gracias Acción de gracias Por 85 años De la policía Nacional Es interesante A mí me gusta Siempre hago el esfuerzo Por participar Cuando me invitan A esas celebraciones Porque es una forma De reconocer El trabajo El servicio De estas instituciones Y si tienen en cuenta A Dios Si buscan Dar gracias A Dios Pues yo Me uno A esa acción De gracias Y hago el esfuerzo Por participar Por estar Y celebrarle Esa acción De gracias Muy interesante La participación De la policía Nacional Y las autoridades Por otro lado Yo agradezco A toda esa comisión De comunicación Y prensa Que recientemente Hemos tenido Reunión Para preparar Todo lo de La cuaresma También Semana Semana Santa Participamos Participamos allá Y fuimos a hacerle Una visita Una visita De cortesía A todos los comunicadores Allá A la vicaría A la parroquia Espíritu Santo Y ahí está también La vicaría De Santo Domingo Norte La sede Y que bueno Gracias por su acogida Su acogida Por su generosidad Y gracias también Por explicarnos La vicaría Santo Domingo Norte Quien la conforma Como están Como están participando Las distintas Pastorales Y un conjunto De explicación Para conocerla A profundidad Y gracias De alarma Toda esa vicaría Santo Domingo Norte Tenemos Planificado Una visita pastoral Distinta Esta vez Antes de la pandemia Nosotros hacíamos La visita pastoral Una semana entera En una parroquia Y ahí veíamos Las actividades Y todo Ahora queremos Hacer una visita Pastoral distinta Por aquí En la En la En el distrito Nacional Vamos a tener Una visita A la zona pastoral No a la parroquia A la zona pastoral Y en esta zona pastoral Vamos a ver Las parroquias Las actividades De la parroquia En orden Al consejo Pastoral De la parroquia Y al consejo Económico Y por supuesto Ahí están Los sacerdotes Vamos a tener Ese encuentro Con los sacerdotes Son como tres bloques Principalmente Serían cuatro bloques Consejo Pastoral Los consejos Pastorales Consejos Económicos Los sacerdotes La vida Del sacerdote Vamos a Fraternizar Y a compartir Con los sacerdotes De cada zona Y con las Religiosas De cada zona Vamos a dedicarle Tiempo Es una Visita pastoral Especial Que vamos a hacer Y ya eso Lo haremos Ya en esta En este tiempo De cuaresma Yo quiero también Monseñor Avisar Para que estén Atentos El lunes A las Siete y media De la mañana En este su canal Televide El canal católico De la familia Entonces comenzamos Nuestro matinal Vida y sociedad Un espacio Para orientar Un espacio También Para Seguir formando Donde La familia Tiene Un espacio Muy importante Vamos a tener También En distintos ministerios Cantando en vivo Y hay toda una Ese fue el programa Que lanzamos El lanzamiento Del programa Ya se hizo el lanzamiento Pero el lunes Que comienza Monseñor Pero entonces Vamos a ver Esas imágenes Mañana Claro Del programa Así mismo Del lanzamiento Porque tiene que haber Algunas imágenes Claro Monseñor Entonces Todas esas imágenes Y todo ese lanzamiento Que hemos tenido Del arzobispado Y el lunes Ocho Día de la mujer Ese día Vamos a tener El inicio Del tele Matinal Vida y sociedad Monseñor Ya hemos llegado Al final Pero queremos Una bendición Especial Claro A todas las familias Tantas familias Que nos sintonizan Que están ahí Y también Monseñor Una bendición A la mujer Dominicana A la mujer De fe Y a la mujer Del mundo Entero Muy bien Pues También una bendición Especial Para todos Los que Han recibido Ya Y que se han puesto La vacuna Hay mucha gente Que ya Se han puesto La vacuna A mi no me ha llegado La hora todavía La vacuna Con el COVID Por la edad Así que Vamos a A bendecirle De una manera especial Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Siempre Amén Amén